Cuando me enteré que gané, en primer lugar, fue muy, muy increíble, de verdad. No lo podía creer, me dio mucho gusto, sobre todo porque considero que mi trabajo sí contribuyó un poquito al debate para mejorar algunos aspectos de la inversión pública en América Latina, que creo que hace mucha falta. Bueno, además, ir a Quito al seminario de CAF fue una experiencia también muy aleccionadora porque pudimos interactuar con diferentes personalidades y líderes de opinión de toda la región. Aprendí muchísimo en ese viaje. Y bueno, quisiera invitarlos a que participen, de verdad, creo que vale mucho la pena, no se van a arrepentir. Y bueno, pues acá los esperamos en Ciudad de México.